¿Qué opinas vos de la gestión Tapia? Siempre el que está es más criticado que el que se fue. Siempre. Yo creo que Grondona hizo cosas muy buenas hasta un punto en donde como vio que sus laderos no tenían aptitudes, empezó a quedarse con todo. Él se quedó con la finanza de la AFPA, se quedó con el tribunal de disciplina, todo el mundo le terminaba debiendo favores, y entonces manejaba todo él, y eso nadie lo puede hacer. En torno a él, claro. Exacto, terminó equivocándose mucho. Y por eso nos dejó un buen recuerdo, y además esto del FIFA Gate y las coimas, empañaron mucho su imagen. Tapia no tiene eso todavía, pero la gente ve como que lo manejan mucho los otros, que lo manejan los Angelisi. Y un tipo salido del ascenso que termine por ahí teniendo mucho peso los poderosos, los equipos más grandes de primera, es como un contrasentido, me parece. Sí, además Tapia tiene en contra a todos los hinchas que no son de Boca, porque como él se declaró hincha de Boca, y en un momento parecía que Boca tenía el caballo del comisario, empezaron a criticarlo. No es así porque después terminó ganando más River que Boca. Pero bueno, el que no es de Boca lo critica, y el que es de Boca, bueno, lo está estudiando todavía.